Autoridades locales de salud y de la ley lanzaron un nuevo programa que brinda un tratamiento a las personas que viven del uso de las drogas y en situación de calle en vez de enviarlos a la cárcel. La fiscal de la ciudad de San Diego, Mara Elliott, el jefe de policía David Nestle y Luke Bergman, junto con la Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado, mencionaron que este programa de desviación permite a las personas arrestadas por el cargo de drogas evitar el proceso y tiempo de cárcel, entrando de manera voluntaria a un programa de tratamiento antidrogas. El programa lleva por nombre Servicios de Desviación Asistida por la Fiscalía y el Cumplimiento de la Ley o PLEATS. El objetivo es ayudar a los adictos a dejar su hábito y detener el costoso ciclo de encarcelar a los usuarios de drogas, liberarlos y encarcelarlos nuevamente. Desde que el programa PLEATS comenzó, nueve personas han sido derivadas al programa y seis aceptaron tratamiento en lugar de ser procesadas. La ciudad de San Diego asignó 300 mil dólares para financiar este programa piloto por los próximos dos años. Después de eso, los servicios existentes del condado pagarán por este programa. Para 50 en 50, Juan Villanueva.